Tiene que gustar porque... ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Arriba! ¡Host, arriba! ¡Divés a quedar de bosque ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Javi, él le envió a nosotros! ¡Estás solo, tío! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Gracias, Dáximos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No debes pensar tío... Oscar, Oscar, el ver tu buey que te equilibra! ¡Curera! Vamos, Oscar, hostia! Tomeo! Prueba alguna! ¡Madrid! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muchini, para acá! ¡Fuera! Sigue, sigue! ¡Sigue, tomeo! ¡Sigue, tomeo! ¡Sigue, tomeo! ¡Sigue, tomeo! ¡Qué duda! ¡Sigue, sigue! ¿Por qué? ¿Por dentro? ¡Vector! Necesito hacer un poco de paciencia, que abajo aquí no hay que recibir por dentro, va. ¡Cubre! ¡Dejad de perder más la mejoramiento, Ale! ¡Eso es! ¡Movimiento, Silvera! ¡Tiene un poco más! ¡Aquí no! ¡Tiene que ir, tomeo! ¡Y dale! ¡Viva, vamos! ¡Ale, estos están en buen sitio! ¡Tendrás social conmigo! ¡Ale, ale! ¡Tiene que ir! ¡Tiene que ir! ¡Vete un poco más! ¡Bájala y juega! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Bájala y juega con precisión! ¡No me pidas un pase atrás! ¡Tío, quédatela! ¡Y después juega! ¡Aquí, aquí! ¡Quédatela! ¡Uf! ¡Pide, se! ¡Pide, Lorente! ¡Pide! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡A ver! ¡Chao, no saques tú! ¡Chao! ¡Que saques, Evera! ¡Sí, sí, sube! ¡Arriba una! ¡Arriba! to ö! ¡Eh! 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 ¡Vivo según la jugada! ¡Viva, uno! ¡Viva! ¡Sí! Un pojóncito a viva. ¡Cristian! 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 ¡Dale central! ¡Tú para adentro! ¡Mira a Joaquín! ¡Mira a Joaquín por adentro! ¡Mira a Joaquín! ¡Sí! 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 ¡Fuerza de salir, hostia! A ver, Chechu, si te hace la imagen, si ves que juegas por dentro y el lateral te dobla, síguelo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Saca ya! ¡Saca! ¡Aguanta! ¡Amate Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sí! Gracias. 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 Vivo segunda jugada, Alex. Que se podía haber hecho daño. Sí, 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 así como ha caído. No llegará a la puerta, ¿no? No está llegando a la puerta. No tiene sentido ya, tío. ¡Pare! Si te abre espacio, aproféchalo tú, no tienes pase. Abre la línea. Tranquilo. Elabora un poco. Elabora un poco. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te lo lleven ahí. Te lo lleven ahí. ¡Sí, sí! ¡Joder! ¿Te puedes poner? No me molestas, José. ¡Toda, al frente, toda! ¡Cuidado, espaldado! ¡Eh, ni solo! ¡Eh! ¡Sigue, Flavio, sigue! ¡Sí, Flavio, sigue! ¡Salc por Joaquin! ¡Salc! ¡Que lástima...! ¡Venés a Oscar, tío! ¡No, alチャンネル! No, yo más dinero. ¿Esta que dice? Ya lo trae por aquí. ¿Era cuando el soño? ¿Qué pasa aquí dentro? ¡Aquí está, Cristian! ¡Cristian vuelve! ¡Cristian! ¡Hierro de la luz! ¡Aquí está! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Falta uno en medio! ¡Falta uno en medio! ¡Falta uno en medio! ¡Falta uno en medio! ¿No tenías calor, José? No, 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 no. ¡Dani! ¡Dani! ¡Por dentro, Cristian! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, que está afuera, que veo! ¡Árbitro! 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 ¡Árbitro, tiempo! ¡Tiempo! ¡Más! Más! ¡Más! 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 ¡Por aquí! ¡Allí, Dios mío! ¡Por encima de la barrera, por encima de la barrera va! ¡Eh, hijo de él! Por encima de la barrera, en medio de la barrera. Míralo. Míralo. Madre mía, que nada más que el portero. Está lo convencido. Dos metros fuera, Jesús. Dos metros fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué le ducis ahí? Es un jugador que te gusta un gol. Sí, porque hay un corre ahí que no... Si tuvieras que estar más o menos, pero que no se ve. No me jodas, no me jodas. Uf. ¿Por qué? ¡Fuertes! ¡Más atrás! ¡Fuertes! ¡Más atrás! Tomeu. Tomeu. Tierra, tierra sobre Tomeu. Tierra sobre Tomeu, que va a jugar a Tomeu. Tierra sobre Tomeu, que va a jugar a Tomeu. Alfonso, con balón en mano, tomeu. ¡Paso, tía, tiene su tela! ¡Paso, tía! ¡Paso, tía, tiene su tela! ¡Paso, tía, tiene su tela! ¡Ve, Oscar! ¡Ve, Oscar! ¡Segura! No sabes, no tienen como... ¡No tienes jugada, no te digo! ¡Por dentro, Cristian! ¡Más para acá! ¡No más para adelante! ¡Otra vez igual! ¡Oscar, otra vez igual! ¡Ey, balón abajo! ¡Recto! ¡No la tienes bombeada! ¡Sí, Sureda, aparece! ¡Vete, vete! ¡No, no, 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 no! ¡Escándalo, chavales! ¡Escándalo, eso lo que quiero! ¡Eso es lo que queremos, chicos! ¡Esa es! ¡Prente, hola! ¡Ganame alguna, Óscar! ¡Ganame alguna, Óscar! ¡Ganame alguna, Óscar, hostia! ¡El Arola! ¡Sí, Tomeo aparece! ¡Sí, sí! ¡No se ha hecho daño a ese chaval, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! No sé cómo ha sido, pero se ha hecho daño a ese chaval, eh. ¡Arriba! ¡Frau, frau, frau, frau! ¡Más, más, frau! ¡Más! 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 Hay que ser un poco listos Dejamos de regalar córner Métete segundo palo Métete segundo palo Más dentro Métete segundo palo 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 ¡Vamos! 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 Metamante si atrás cambiada, vale... ¡Eh! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Quédate la, tobillo! ¡Quédate la! ¡Abajo! ¡Juega para ti! ¡Juega para ti! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Juega para ti! ¡Seguridad! ¡A otro lado! ¿Quién es? ¡Marcos quiere! ¡Bravo! ¡A otro lado! ¡Bravo! ¡Felicians! ¡Bravo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡La guía medio canto! ¡Si no la pisas no te dejes! ¡Neu! ¡Neu! ¡Te olvides ya de aquí! ¡Para, para! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para, para! Con la raya, con la raya, con la raya. Con la raya, con la raya. Con la raya, con la raya. Con la raya. Con la raya, 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 con la raya. Tengo otro ahí Puedes abrir más ¿Quién me la quiere? ¡Nomis! ¡Nomis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Joquín! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Bien, niño! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡A José! ¡Sigue, no sale! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Bien, Alejandro! ¡Sigue, llega, mira! ¡Vien, acaba! ¡Vámonos! ¡Aquí, águila! ¡Sí, está ahí! Jajajajajaja ¡Vale! 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 ¡Vale, a tome! ¡Vale, a tome! La primera, Javi. Vamos, José. Fuertes. José, bien. Sigue intenso, Pecho. No sabía ni dónde estaba el portero. Sí. ¿Lo has visto? No sabía ni dónde estaba la pelota, era el portero. No sabía ni dónde estaba. No sabía ni dónde estaba. No sabía ni dónde estaba. Le he tocado. Joder. ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No esperamos, no esperamos, no esperamos! ¡Lo esperamos, no esperamos, no esperamos! ¡Uy! ¡Hí寂os, se recogen! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Venimos de dos jugadas allí, Popor! ¡Vamos aquí! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Fuera! ¡Enorme Javi! ¡Bájala! ¡Fuera, fuera! ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tira! ¡Qué rastema! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rastema! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos afuera, vamos afuera, vamos afuera, seguimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A Jordi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tiro oto! ¡Vamos! 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 ¡No pasa, vamos! ¡Qué pasa! ¡Oh, qué buena! ¡Ahí está! ¡Dو gol! ¡Diez primeras! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Bien! Te la habéis dejado cerrada las 4. Ahí cerraré. Gracias. Gracias. ¡Miró! 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 Marcos, defiende. ¡Saca esto! ¡Saca esto! Marcos, delante de él. ¡Solo! ¡Miró! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué ha caído? ¡Eso ha hecho daño! ¡Alguien la marca! ¡Pasamos aquí también! ¡Pasamos aquí también! ¡Hola! 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 ¡Uy,ông at LEGtt! ¡Por favor! ¡Esperación trabajando mucha calidad! ¡Cuantos siguen algunos luchas! ¡Gracias! Dann es bueno. ¿Has visto como es que coge el lado? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.